en lo más alto del cerro nutibara o como muchos lo conocemos en el pueblito paisa hay un museo que no puede pasar inadvertido pero que podemos encontrar aquí eso no lo va a contar wilson obregón coordinador de guías de acá el museo wilson cuéntenos qué podemos encontrar aquí bueno aquí vamos a encontrar una serie de exposiciones hoy por ejemplo tenemos una exposición que se llama fotógrafos cronistas de su tiempo y es una exposición muy bonita porque digamos retratan a través del lente esos momentos interesantes de cambio de la ciudad esos momentos que solamente se ven a través digamos de ese lente particular de cada uno de los fotógrafos vamos a encontrar también el modelo a escala de la ciudad de medellín una maqueta que se encuentra ubicada en el punto digamos exacto de la ciudad cierto por ejemplo aquí donde estamos en este momento es el norte de la ciudad del sur oriente y occidente sí y en ello vamos a encontrar una diversidad de detallitos muy interesantes que yo sé que van a ser muy atractivos para el público que nos visita wilson cómo es la experiencia de contarle medellín a las personas de afuera la idea es que la gente conozca digamos como esos lugares de medellín esos lugares icónicos incluyendo obviamente el museo pero también es como ubicarlos un poco espacialmente cierto ubicarlos espacialmente decirles dónde nos encontramos en este momento cuáles son digamos esos puntos corregionales de las regionales de la ciudad y adicional también es contarles un poco cómo es la distribución de la ciudad cierto ya sabemos que la ciudad tiene una cantidad de comunas ubicarlos un poco geográficamente en la en el modelo que tenemos aquí de ciudad ubicarlos geográficamente dónde queda cada una de esas comunas y que posiblemente puede encontrar en uno en cada uno de estos espacios que visita o que visitan en la ciudad bueno contémosle a los televidentes cómo pueden ingresar acá y en qué horario bueno los horarios que maneja el museo en este momento es de 10 a 6 de la tarde de domingo a domingo el el ingreso del museo tiene un coste de 5 mil pesos por persona y van a contemplar una gran cantidad de exposiciones las exposiciones en el museo son itinerantes cambian cada 3 4 meses esta es la única exposición que tenemos fija un museo que representa el sentido urbanístico de la ciudad cuando vengan al cerro nutibara no olviden visitarlo no está de más un poco de conocimiento extra de medellín nuestra ciudad porque el consejo somos tú y yo